hola qué tal chicos bienvenidos al nuevo capítulo de geek and the freaky the geek está meando porque lo que ha hecho el hombre este había un hombre con una trompeta hace un momento aquí detrás y ha cogido el colega y se ha dicho perdone más o menos cuánto tiempo calcula usted que va a seguir tocando los cojones con la trompetita de las narices unos 15 o 20 minutos y éctor le ha hecho pues es que vamos a grabar un vídeo resultado el hombre se ha callado ha durado 30 segundos y claramente pero bueno qué más así saldrán en el capítulo e in a q ha vuelto el trompeter héctor héctor vete bueno pues las amenazas de héctor más surtido efecto hay que pasar a unos ataques más fuertes manfrotazo bienvenidos al the geek freaky número número 10 ya llevamos 10 y hoy cumplimos un año dos años yo creo que dos años dos años porque es a cinco capítulos por año entonces el hace dos años fue cuando me pegaste la rubéola nunca olvidaré esta efeméride vale en el que teníamos que hablar a que era más cultura del capítulo de hoy vamos a empezar por el coin obori que es algo cultural es uno de esos días de vacaciones en japón es el día de los niños no que fue la semana pasada tú te lo sabes la cultura esta japonesa el coi es carpa en japonés y el nobori en español es comité olímpico internacional o algo así el coi es verdad es verdad y es que te subes encima de la carpa ah sí por eso es el coi nobori tú crees igual no me la acabo de inventar no porque te querría subir una carpa no tiene sentido no lo sé la cultura japonesa está basada en algo sin sentido todo en subirse encima de una carpa sí una carpa de circo o una carpa de animal una carpa de las del parque no de las del río del río la que estaba así saltando la carpa bueno tenemos que hablar lo primero de cultura primero del podcast del podcast según nuestro todavía no existe todavía no existe pero si hacemos aquí presión si hablamos de nuestros nuestra horda de fans en twitter los 5 pero es que sois muy pesados vosotros los 5 oye no va el podcast no va el podcast no va el podcast has hecho ir al podcast no oye que de aquí que te friki espera hostia espera ah ya ha llegado ya puedes estar tranquilos espera a los 5 años para tener el podcast de momento estamos comprando el material ya tenemos dos micros ¿cómo se llama mi micrófono? ¿qué más me recomendaste tú? pero yo que sé el primero que encontré ahí no porque pedí ayuda me dijeron ese y ya no sé cuál era pero luego nos han recomendado una mesa de mezclas también porque tenemos la mesa de mezclas entonces más o menos calculamos que para el 2021 lo tendréis o sea con la calma y la idea del podcast vas a ir a hacer algo un poco más calmado y más cultural hablar delante del micrófono así vas a hablar detrás del micrófono tío vale vale ese es el podcast y luego también ¿qué más queríamos hablar de temas así? tenemos que hablar estamos en un parque en Setagaya que está aquí con abuelites y familias yo nada gorda fumando Setagaya es uno de los barrios más grandes de Tokio y y nada aquí estamos con los mosquitos que el año pasado estábamos también grabando un capítulo en Yoyogi cierto cuando vino el mosquito del dengue es verdad el dengue y este año ya no hay dengue así que estamos bien ¿sabes? ¿sabes? sí a lo mejor empieza ahora vamos al dengue yo no me fío mucho vale y queremos hablar de más cositas queremos hablar de los putos niños que vienen a hablar por culo entre otras cosas van a pescar van a pescar la sífilis van a pescar con van a pescar con cuajos la madre es igual de fea que todos los hijos juntos ah mira los está colectivo los tiene ahí en la botella tiene bichos que va cogiendo a todo esto ¿has probado ya el Fotos que has sacado de Apple? el último este el programa ese ah sí lo probé ¿qué tal? ¿te gustó? me gusta tiene una cosa que voy a probar que es para hacer te puedes generar tu propio calendario 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 entonces tú tienes para organizar fotos todo lo que es iFoto y todo eso me la tirguía ¿organizar tu calendario? no para organizar fotos me estás escuchando no para organizar fotos el calendario no ha dicho calendario claro es que no ha empezado a dar otra cosa para organizar fotos para organizar fotos no uso el Lightroom y se acabó vale entonces un calendario como entra en todo esto pero pero hay una feature en el nuevo programa este de fotos que tú lo abres seleccionas un álbum y te genera un calendario súper bonito y le das al botón y Apple o alguien una third party te envía el calendario a tu casa con las fotos y el calendario un calendario es el calendario y una foto arriba y ya está sí pero te lo hace todo automático es como los libros esos que generábamos automáticamente y te lo mandan a casa automáticamente porque los hice yo automático pues es lo mismo y te sale el calendario y tienes que colocar las fotos y es mucho más fácil es mucho más fácil que un libro porque son solo 12 fotos que son 12 meses y ya está entonces eso es lo mejor que tiene la aplicación de fotos chicos eso es lo que voy a usar yo de la aplicación de fotos para hacer un calendario está guay usarlo y se lo mando a mi familia a España y luego de que así me echan menos eso como como cosa principal que tiene la aplicación pero las secundarias como hacer el backup en la nube y todo esto yo lo único me di cuenta de esto del calendario y estoy obsesionado con lo del calendario así que cuando tenga el calendario hecho lo traeré aquí para enseñarte todo lo demás me lo explicas tú o sea Apple ha sacado una aplicación para hacer calendarios porque el backup en el cloud este lo que pasa es que te van claro están de hecho estuve mirando los planes y no son tan caros no yo tengo el de 500 gigas ahora porque te voy a contar mi aventura con el foto yo antes usaba un poco 500 cuantos entonces lo tienes todas las fotos las tienes ahí yo empecé tenía como lo tenía antes tenía mis fotos en Lightroom y es que iba a decirle algo los tenía en Lightroom los RAW y luego esto lo pasaba a JPG las que tenía impresas digamos y esas las metían ahí foto de forma que ahí foto era como mi visor y tal y ahí tenía las fotos guays las que veía las que enseñaba las que tal pero claro el iFoto es una puta mierda hablando mal y pronto y el fotos lo bueno que tiene es que es como más simple no tiene tanta cosa pero al final más o menos va bien que es lo que pasa que todavía se nota que es un poco beta porque todavía a veces le cuesta un poco y tal sobre todo con librerías grandes que es lo que yo le he metido a una librería de 250 gigas o algo así entonces claro no va tan bien pero eso sí los backups van muy rápido los 250 gigas que he hecho me hizo el backup en un par de días dos o tres días que es lo bueno que luego tengo todas estas fotos las tengo en el móvil no las tengo todas lo que me hace es bajarme las miniaturas y entonces tú puedes ir viéndolas en cualquier momento que es lo que le falta a mi entender que te puedas desde el iPhone puedes ver 250 gigas de fotos lo que pasa es que como buscas esas fotos eso es un horror entonces debería implementar algo de tags o lo que sea no lo haría que pudiera salió ayer una cosa de un flicker nueva que es la leche pero solo solo se le ha salido a nuestra cámara no me ha salido a mí me ha salido que es la magic ¿cómo se llama? es la magic magic option y hace image recognition y por ejemplo puedo ver de todas las 20.000 fotos que tengo en flicker ver las fotos de rocas le das a rocas y te salen todas las rocas y le dices fotos de nieve y lo acierta el 99 a mí era fotos de paraguas y te salían paraguas fotos de pizarras y le dabas y salen las pizarras que has alguna foto que has sacado en el trabajo y te salía todo con te lo está guay lo que mola yo ahora estoy poniendo por ejemplo las caras en el fotos es un poco mierder pero cuando tengo un rato ahí estoy esperando que termine algo las voy poniendo eso como un día en mente que me conoce mucha gente pone en Facebook Rodrigo cualquier calvo que salga una foto una foto de un abuelo ahí en Chiva y pues Rodrigo suggestion no va desencaminado y cuál es el otro problema que le veo cuando tú estás con todas las fotos en el iPhone cuando tú quieres subir una foto a mí todas las fotos como tengo muy poco espacio libre me las está subiendo a la nube directamente y no las tengo luego cuando quiero subir a Instagram una foto a lo mejor ya me la ha subido a la nube y no me aparece en la lista de fotos que tengo en mi iPhone entonces no la puedo subir entonces el Instagram debería ser capaz de mirar en esa lista una vez que la selecciones tú tarde un poquito más pero que te la descargue y ya luego la puedas la puedas subir o sea tiene el fallito ese pero bueno fotos una aplicación que yo creo que va a ser interesante pero que todavía le queda pero lo bueno es que que ha hecho lo que no había hecho nadie que las fotos estén subidas a un lado siempre porque la gente no hace backups de las fotos del iPhone en ningún lado la gente no lo conecta al portátil están cansados de que vaya la gente a quejarse cuando te cambies de iPhone que han perdido las fotos y ahora ya pues no hay excusa si quieres tus fotos para cambiar de iPhone paga aquí el plan de 20 gigas si yo empecé con el plan de 20 gigas que cuesta un euro al mes después me pasé al de 20 al de 100 cuando se me quedó corto luego al de 200 y ahora al de 500 el de 500 me sale como por mil tienes al amor como 10 euros 10 euros al mes 10 euros son ciento y pico al año pero no sé de momento estoy probando como luego se puede dar un grado el Apple Watch lo tengo pedido lo tengo pedido desde el primer día lo pedí el 10 de abril creo que salió a venta ese día a las 7 salía en Japón bueno a las 4 a las 4 de la tarde a las 4.01 minutos ahí estaba yo comprándolo me salió me llegaba en junio en junio desde el 10 de abril hasta junio cuando salía el 24 de abril yo tengo un amigo que lo compró y lo tenía ya el día siguiente claro es que ahora llega la historia no sé cómo lo hizo pero ya yo estaba en España cuando salió el día oficial fue el día 24 y tú vas al Apple Store y le dices sí que comprar esto y te dicen vale te ayudan a cualquier vez comprar y luego online te lo piden ellos te van ayudando como pedirlo online muy bien vas a la tienda esto es muy y te hacen reserva online esto es todo por la tipa esta nueva la Ángela no sé qué que hay una tipa nueva que es la que lleva la parte de negocio en Apple no la parte de retail y ha decidido que no se van a hacer colas en los nuevos productos dice que no en todos pero en el caso de Apple Watch no querían que hubieran colas y todo era online todas las reservas online y todo esto ¿qué es lo que pasó? que no se vendían una estrategia un poco tonta un poco mierda porque las colas crean emoción claro y qué es lo que ha pasado que otras tiendas en Japón se venden y se tan y en Big Camera Big Camera que es como no sé un media market en España y se tan es como el corte inglés o algo así y ahí los venden y los tienen ya entonces la gente se lo compró y a lo mejor decían bueno este no lo tenemos o si lo tenemos y ahora podemos ir ahí y comprar un Apple Watch puedes ir ahora mismo te hacen reserva yo cuando fui yo tengo la reserva en el y se tan y en el Apple Store y creo que me va a llegar antes el de y se tan pues cuando me llegue cancelaré la otra la siguiente que no me haya llegado pero una mierda de distribución en mi opinión no sé le han cagado un poco le han cagado ahí entonces lo vas a tener para el siguiente el siguiente capítulo lo tendremos sí porque el siguiente será dentro de cinco meses eso sí y lo has probado ya lo has tratado sí bueno de hecho fue gracioso cuando fui a Lissetán le dije quiero hacer una reserva y me dijo ah vale pues te voy a dar la hora para hacer el try me lo llevo no y le digo no pues ya lo he elegido ya lo he estado probando ya sé el que quiero me dice no tienes que pedir hora para probarlo y yo pero si no quiero solo quiero reservar pero claro ¿qué vas a hacer? tú sabes que no puedes discutir esas cosas como en japonés y le dices ah bueno venga ¿qué hora? pues dentro de una hora a la hora volví oye vamos a hacer la prueba no ya la he hecho ah entonces ¿cuál quieres? y lo reservé o sea que tuve que pedir hora para reservar el teléfono el watch este el reloj un poco absurdo pero bueno ¿y de qué color te lo has cogido? negro negro el modelo sport es también el barato el más barato de todos porque yo miré la web y había algunos que valían 10.000 euros el edition es de oro que ese no porque no me gusta si no me lo compras vamos y tú no te lo vas a comprar ¿no? tú sí que llevas reloj pasando sí tengo reloj para mirar la hora así no no para mirar la hora porque así es una técnica para no para no mirar el teléfono el teléfono tanto porque muchas veces siempre vas con el te sacas el teléfono solo para ver la hora y terminas en las profundidades de internet siempre pasa voy a mirar la hora y no sabes al cabo de una hora las dos manos ocupadas entonces si te pones el reloj pues miras la hora y ya está está bien es más zen zen entonces con el Apple Watch lo que puede pasar es que te vas a mirar la hora y ya sabes y ahí tienes ahí tu pulso está demasiado alto tienes que hospitalizarte y entonces 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 tu hospitalizas ya estás jodido ¿no? porque podías estar tan tranquilo mirando tu hora y muriéndote por ahí por la esquina pero tienes que ir al hospital de miedo la ignorancia es la felicidad es una cosa que yo creo que también ahora con todo esto que empiecen a medir la gente le va a decir el iPhone es posible que estés muriendo yo que tú me acercaba entonces va a ir la gente al hospital y va a decir oiga que me dice esto que me estoy muriendo y va a decir el médico está muy tonto igual el médico dice ah tienes razón el médico dice anda ya ha estado todo tonto el Apple Watch tira 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 que todavía te voy a decir que la mano abierta el tonto del Apple Watch es que he investigado que tengo 70 pulsaciones por minuto y es que me duele un poco la cabeza entonces esto es cáncer ¿no? sí tanta gente puede ver así porque tú te vas a buscar en YouTube cualquier síntoma cualquier síntoma mira en Google me duele la uña del pie cáncer por las mañanas y luego a veces pues no sé tío el otro día me miré y tiene una manchita roja aquí en el brazo como a ti mi madre antes de morir el día anterior estaba así y dice y tu madre así están las cosas sí, yo tengo como alergia al sol no sé por si le tiene muera pero espero que no sería un inconveniente grave vampiro ¿sabes que tenemos una lista de 10 millones de cosas que vamos a dar y vamos por la segunda? ¿ves? es que hoy era un capítulo más calmado mirálo en tu reloj y lo estamos espera que voy a mirar el script del capítulo voy a mirar la mi Apple Watch son las 4 menos 20 en Japón 7 horas menos en España y una menos en Canarias día 8 de... 7, 9 de mayo ahí lo dicen en la hora el día el día aquí no lo dicen te dicen en la hora pídate un Apple Watch oye, ¿sabéis la mejor? ¿cuál es la razón más absurda por la que no os compraréis un Apple Watch? ya estamos a ver, sí, hoy nos lo ha contado nuestro cámara no se va a comprar un Apple Watch ¿qué se os ocurre? decide ahí ahora mismo está pensando en lo más absurdo porque cuando miro la hora me puede dar el reflejo del sol y me da la retina y se me cae el ojo ¿es absurdo? sí, pero hay razones más absurdas porque no tengo espacio en casa es que las casas en Tokio son muy pequeñitas espacio lo tienes que entender la razón es que tengo un enchufe y no tengo un enchufe si te pongo alargador es un lío nada, cierre ya a tomar por culo puedes reformar la casa para tener 20 centímetros cuadrados le quitas un poquito de pared ganas un poco y le puedes poner ahí un extra el Apple Watch ahí ¿no? no, pues no te pides un Apple Watch tío me salen manchas rojas bueno los curated packs estos quarterly quarterly.co te has comprado eres super hipster ¿qué es esto? cuéntanos que son estos packs cuéntalo esto es una ¿cómo es? es una startup de Silicon Valley es una startup americana que el modelo de negocio es cogen a gente famosa que tienen influencia a lo mejor cogen a un cocinero que es famoso a un deportista que es famoso a gente famosa que tiene influencia hay muchos followers en Twitter y por ahí y cada cada quarter en Estados Unidos cada quarter es cada cada ¿cada tres meses o cada cuatro? cada cuarto es un cuarto y un año es un doce entre cuatro tres tres muy bien entonces cada tres meses este si es un cocinero te crea una tú pagas una cuota o puedes pagar por uno si quieres puedes estar apuntado y te desapuntas y te mandan una caja con productos que ha seleccionado esta persona para ti cuando hablábamos de curator terminator de curator entonces el cocinero a lo mejor te pone una cuchara que últimamente le gusta para tal o una cacerola o una cacerola para no sé qué y te pone un té verde que es y te mandan entonces está chulo porque no sabes tiene la sensación últimamente es de comprar compras lo que quieres y no hay sorpresa y es como que te llega la caja y tienes la sorpresa yo pido en amaddon y se me olvida lo que he pedido cuando me llega y es al día siguiente eso también pasa no, eso te pasa en deal extreme como te he llegado en un mes y haces tú que coño me lo habré pedido hace un mes y abres una caja de caballo a ver yo nunca he usado el quarterly este tú has pedido un de yo estaba viendo el otro día nuestro amigo Kevin sí estuve viendo el otro día un programa de youtube que no tiene nada que ver con este y no hemos copiado nada que se llama The Random Show no hemos cambiado no si lo buscáis si entendéis inglés es un buen programa estos tipos lo que tienen es en el programa este se pusieron a hablar de su caja curada para esto el quarterly el quarterly el quarterly el quarterly eso es publicidad quarterly.com eso es podríamos hacer nuestras cajas las cajas de Gris and the Fritz ¿quién ha hecho? estos han hecho dos una las del Tim Ferriss es todo como productos una barrita energética que te la comes está hecha de grillos y no sé qué y cuesta 25 dólares proteína de grillos madre mía o de grillos y de saltamontes que parece que la proteína de saltamontes es buena sí bueno pues este tipo mete todas estas cosas y cada box puede costar distinta la de estos tipos son de 100 dólares y otros de 20 25 estos son 100 porque me venden productos tecnológicos entonces tú has comprado la de Kevin ¿cuánto te ha costado? Kevin empezó en diciembre me costó 100 dólares o algo así y sacó una que fue cojonuda le metió un altavoz bluetooth un medidor de actividad un no sé qué a la hostia entonces todos o sea en general te sale más barato que si lo compraras uno burro se supone que siempre en cualquier caso los productos son más caros pero no los eliges tú vale pero es una persona en la que tú sigues por la cual debería gustarte lo que ha elegido si alineas en gustos con él y pues que es lo que pasa que el segundo no me ha llegado todavía pero me han dicho que ya ha salido y la gente de Estados Unidos les ha llegado ya que ha mandado un puto mojón es lo que ha mandado un mojón que es un mojón una puta mierda no porque a ver lo que ha mandado es un dron chiquitito que dices ah pues mira está gracioso cuál es lo malo que la semana pasada me compré el mismo dron por internet y me va a llegar esta semana entonces perfecto es un curator perfecto claro lo ha hecho bien quiero decir que me ha curado bien o que era un buen curador para mí pero cuál es el problema que ya tarde ¿qué más ha mandado? pues ha mandado una lámina de bueno ponemos un enlace aquí al vídeo si lo queréis ver donde explica todo lo que ha mandado un bote de té verde que dices tú pues si lo puedo comprar aquí en la tienda de abajo de la esquina en los Estados Unidos puede ser muy gracioso pero en Japón que te manden té verde y dices tú si lo mandamos antes nosotros para allá que viene de vuelta pero bueno y dice que un botecito así dice esto cuesta 50 dólares un bote así digo que lo puedes robar en la tienda del sushi y dices ahí a la saca 50 pavos bueno pero es macha no es es té verde macha si el del sushi no es macha macha es más caro vale pues eso es y tú dices que podríamos hacer el supermercado y te compras ahí hombre pero este es pijo es pijo americano pijo pero el problema de todo esto sabes lo que pasa que luego cuando gastos de envío y aduana que les crujen pero como funciona para como funciona si la aduana en España es un poco bueno si hay quien sabe algo de esto que nos lo diga y si no está muy mal vamos a imaginar que pondrías que pondría un kitkat es una buena idea un kitkat pondríamos un té verde japonés del barato del bueno del bueno pero barato no 50 dólares un botecito así si pondríamos un té verde y luego que un zumo de libélula tío ah si un poco de zumo no lo venden en polvos también hay polvos como los de Aquarius de una bebida que se llama Baham entonces están los polvos de Baham que te los pones en la y tiene que tenía cuerpo de libélula no era otra cosa era la avispa era la avispa la avispa y que trae energía para nadar dicen y te bajaba como que consumías más calorías y luego pondríamos esto los polvos de libélula y luego con un paseo por la Kijabara y Azakusa mil cosas podríamos poner ahí cualquier cosa una katana de plástico súper útil también hay mil cosas que podrían una bandana de estas que venden en Narita para kamikaze y que la llevan al revés la gente luego pues luego compramos unos mangas ahí del book off de estos de y decimos todo esto 100 dólares hemos pagado 20 y nos ahorramos tío porque nuestros escuchantes no se los videntes o oyentes vamos a ver oyente te oye escuchante te escucha un toque más hipster yo le oigo pero no le escucho no me estás escuchando uno de mis propósitos de este año era escuchar más a la gente porque yo no escucho a la gente porque sí y creo que voy mal me cuesta me cuesta mucho porque empiezo a hablar con alguien y empieza a empezar con lo que me has dicho antes y sigo con lo mismo y me voy y me voy como ahora un síntoma del autismo tío si me entreno para escuchar ahora no me estás hablando con la paloma que no que te estoy haciendo caso que te hace pensar que estoy no haciéndote caso es que viene la cabrona ven aquí paloma ven aquí te voy a sacar en el programa esa la metemos en la caja nos mandamos una auténtica paloma japonesa paloma japonesa la mensajera sí bueno pues eso es el el quarterly box este que me ha llegado a ver que tal el siguiente me llega en agosto no me voy a desescribir porque pienso si ya manda uno bueno a uno de mierda el siguiente tendrá decencia y mandará a uno decente Kevin Rose I'm watching you pero mira te puedo hacer una caja yo a ti tú me pagas los 100 dólares y yo te compro cosas la sorpresa es igual sí vale no estoy mentido pero si tú me dejas hacer toda la caja a ti y luego la enseñamos aquí ¿eh? eso sí que es bueno yo te hago una caja y tú me haces una caja pero que mole vale sin trolling o no mucho trolling ¿cuál es el ponen el 5.000 yenes? como mucho 10% de trolling 5.000 yenes y tiene que haber algo bueno vale y el resto puede ser trolling no 10% de trolling puede haber 10% 10% del presupuesto se puede emplear en trolling 5.000 yenes vale vamos a hacer esto y para el próximo gigante friki tenemos que adaptarnos 5.000 yenes en una caja y hasta 50% puede ser trolling 50% de trolling o sea es puro trollismo puro trollismo bueno vamos a ver que sale de todo esto muy bien hay que hacer trabajo venga trato ostras la última vez que me diste la mano así acabaste con la Playstation 4 terminé con la Playstation 4 y un juego llamado Destiny que absorbió mi vida durante 3-4 meses bastante menos que otras personas que Luis y Carlos que nuestras cámaras que todavía todavía están perdidos ayer jugué tú has jugado al Destiny me compré el arma esa que me dijiste la Maching yo el Destiny ya tiene telarañas está escondido escondido si lo ves es que me aburrí una vez lo vi todo ya me aburrí tú te dedicabas a espantar palomas iba a la ciudad y hacía ¡ah! ¡palomas! ¡eh! ¡eh! eso es lo que hacía este hombre en el juego la torre la torre era divertida y la pelota y podía jugar con la pelota muy bien no es que no me interese sino que vamos a pasar yo ahora yo pasé del Destiny y me compré me he comprado me gustan los Assassin Creeds que me han ¿has comprado Unity? me lo no, Unity no porque me decían que era un poco tenía cosas chungas cómpratelo y me compré el Black Flag pero ese es más el de los barcos dicen que mola más pero bueno es de 4 ¿no? o sea no es de la Play 4 es de la Play 3 ¿no? sí, se puede jugar en la 3 pero la versión que tengo yo es el de la 4 compraste el Unity cuando termine espérate que termine el de los barcos para dejarme lo digo me terminan en la caja me lo he comprado es la primera vez me lo he comprado con el ¿online? no tengo el la caja me he comprado el ¿cómo se llama? el Playstation Network Store o Playstation Network pues es la primera vez que me compro y le di y me lo estoy pasando bien ¿sí? para cambiar de con el Destiny este era ya un poco el Destiny era cuando juegas la idea Raid y esto es ahí el Destiny es que es de gamer ya ha llegado un momento que es perfeccionar cada vez más rápido más rápido y matar a los bichos más rápido y matar al mismo bicho 20 días seguidos yo me di cuenta cuando me puse a jugar con Xavi y me vio a jugar y me dice tío estás muy viciado y te pones a pensar y dices sí les doy a todos en la cabeza esto no es normal esta habilidad que he llegado a lograr que no es normal y el Assassin's Creed es más y más calmado se pone a hablar de vosotros que ya podéis matar a la gente se van al baño con el mando que es inalámbrico y se lo llevan y pueden matar bastante de memoria de donde está cada bicho eso es un problema cuando estás jugando con amigos y tienes que ir al baño y es un momento tenso que no puedes ir al baño porque si no estás tú está el ¿cómo se llama? los francotiradores y tú eres el encargado de los francotiradores si te vas al baño cuando te vuelves hay seis personas muertas va a volver y te ponen los cascos están empezando a hablar de esto y va a volver a jugar y te ponen los cascos y están todos gritando ¡Héctor! ¿qué has hecho? no, es que estaba en el baño sí, porque tú además hay una hora a la que desaparece y luego al día a las once de la noche de repente Héctor ya no habla me voy a dormir ya me da y al día siguiente ya Derek no me habla en el trabajo hay more muy bien principio de Peter de Peter el príncipe te lo enseño yo a ti pero venga explícamelo no, no, pero vale cuéntalo tú ¿qué es el principio de Peter? explícalo tú que te lo has vale el principio de Peter es algo curioso ¿no? que dice que si tú ¿esta qué sección es? este es el random ¡principio de Peter! oiga, tenemos una sección al principio de Peter de random talk es más trabajo para el capitán Urias es verdad tenemos que ahí a ver venga cuenta el Peter Principle el Peter Principle lo que hace es dice que si tú eres competente en tu trabajo ponemos aquí la Wikipedia Peter Principle si tú eres competente en tu trabajo vas a ascender ¿no? hasta hasta que llegas a un momento en el cual no eres competente porque claro no todo el mundo es competente en todo tipo de trabajo eres un técnico te suben a manager y eres sigue siendo bueno de manager pasas a no sé qué hasta que llegas a vicepresidente y eres un inútil como vicepresidente no te van a ascender más te van a ascender donde eres bueno entonces llegas a un momento en el cual no eres competente y te quedas ahí por lo que eventualmente ¿cómo sería eventualmente en español? en algún momento eventualmente significa otra cosa distinta ¿no? bueno en algún momento vas a ser un inútil en tu puesto o sea todo el mundo llegará a eso por lo cual todos los managers son inútiles en el puesto o si no lo son es que todavía tienen que seguir subiendo ese es el principio llega un momento en que todo el mundo son inútiles esto es algo que se dio hay un momento clave en Google no sé si sabes la historia no me la sé exactamente pero hubo un momento al principio los primeros años de Google que de repente se convirtió en una empresa muy grande y Sergey Bin y Larry Page se reunieron y había un momento que la empresa estaba empezando al principio era todo ingenieros y hubo un momento en que empezó a ser controlada por demasiados se había llenado de managers inútiles o bueno que era todo ahí managers y hubo una reunión que dijeron echaron un montón de managers hicieron una limpieza de managers los echaron a todos rollo americano la reestructuración que lo llamarían y pusieron un montón de ingenieros a manajear y eso más plano lo que has dicho tú y tienen niveles en Google trabajan por niveles otras empresas más clásicas como IBM o Microsoft tienen mucho problema de pirámide eso pasa mucho en Telefónica por ejemplo en España está basada en eso en gente que han contratado que se ha empezado a tocar el rabo a dos manos pero que han subido y luego ya otra cosa típica del principio de Peter es cuando estás en un puesto que es un inútil pero resulta que es importante te dan otro puesto teóricamente superior en un lugar recóndito donde no vas a molestar y no vas a joder el negocio esto es muy japonés y te dejan así olvidado por ahí esto es el Madogiba se llama así ¿no? el Madogiba Shigoto cuando eres te ponen que significa que te ponen al lado de la ventana el Madogiba entonces cuando porque en Japón está el problema de que bueno problema hay como un estigma no echan a nadie no echan a gente del trabajo bueno dale tu curro ese que meo en vez de echar bueno en mi curro echamos a uno porque meo en la mesa del presidente de un de un peli gordo de un tío muy heray un piter después y meo en la mesa y lo echamos creo que es bueno también echamos a uno por acoso sexual y creo que son los unas perlas tenéis ahí en tu empresa son los dos únicos que hemos echado pero el resto cuando hay alguien que no entonces los pones en la en una al lado de la ventana en un sitio así recóndito hasta que se aburra y se vaya a él hasta que se aburre y entonces ya se va por sí mismo busca trabajo y se va ¿no? que es el Madogiba Shigoto mira que buen nudo he hecho entonces cuando si estás en una empresa japonesa y notas que te están poniendo en un sitio oscuro y que no te empiezan a hacer caso y tal es que tu jefe se quiere deshacer de ti estás haciendo de jime estate atento que yo conozco algunos casos sí te están haciendo de jime ¿Carlos? la oficina no ahora tenéis no tenéis ventanas ¿no? si no tenéis ventanas entonces entonces estáis ¡oh! está al lado de la ventana estás al lado de la ventana estás ahí en la esquina ya eso es que tienes que buscar trabajo no si si aún no tenéis trabajo llamadnos y notas que llevas meses sin recibir trabajo y y estás mirando Facebook todos los días es que te quieren echar plantearos en vuestra empresa existe el principio de Peter ¿habéis caído ya? pero también existe incluso fuera de las empresas es algo muy de organizaciones cuando juntas organizaciones de personas ¿quieres decir amigos? que se vuelven inútiles no amigos pero una organización un NPO o un equipo cuando agrupa una tribu un pueblo empieza un ayuntamiento los ayuntamientos en España también son muy de Peter Principle pero todo eso son empresas al fin y al cabo de alguna forma organizaciones de personas bueno siguiente punto es el ¿por qué te has traído esto del Peter Principle? ah porque lo estaba leyendo yo justamente lo estaba leyendo sobre él siguiente punto el de hecho yo sí que tengo un poco he estado de gurú el mes pasado estuve en Boston en el en el MIT Media Lab que es un sitio es un laboratorio especial del MIT donde hacen son muy ¿cómo se diría en español? son todo son todo graduated students entonces no pagan no se dan clases se dedican solo a investigación que guay ¿no? y y vamos allí porque una de las cosas que tienes es que consiguen dinero de empresas entonces tú tú te haces socio y pagas y tienes derecho a a trabajar con ellos a investigar y y a los o sea si pagas dinero puedes trabajar y puedes usar su tecnología entonces si ellos por ejemplo la la el lego Mindstorms salió del MIT Media Lab ¿qué es el lego Mindstorms? el lego Mindstorms es con el lego puedes hacer tienes un el 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 NXT que se llama es un módulo así con un microcontrolador dentro y puedes construir robots que se mueven con el lego y esto fue porque el lego era socio del MIT Media Lab y se puso a trabajar con un grupo y el producto salió del MIT y ahora se vende y ahora se vende tú puedes comprarte el lego Mindstorms este sería un buen quarterly lo que pasa es que es un poco caro y la pantalla creo que no sé si la pantalla bueno la pantalla del kindle de tinta electrónica también una de las tecnologías salió del MIT del Media Lab entonces es eso tecnologías y luego aplicarlas a a cosas a cosas ¿qué hiciste por algo interesante? ¿viste algo que molase? vi una lisp machine original de las primeras que hicieron un lisp que es un ordenador que funciona no entiendo realmente cómo funciona pero es funciona con lógica del lisp y lo hicieron allí también todo son paréntesis sí funciona que metes unos paréntesis programas el lisp es un lenguaje de programación que solo tienes que tener dos teclas abrir y tapar paréntesis también vía no Kevin Minning no ¿cómo se llama? Kevin Minning que es un corea Marvin Minsky que Marvin Minsky es el pionero de la Artificial Intelligence ¿Marvin y las ardillas? Marvin Minsky un tío la inteligencia artificial de hoy en día está basada en en Marvin Minsky es como un gurú es como un gurú es un súper gurú ¿qué piensas del debate este que hay ahora de la inteligencia artificial? ¿qué debate? inteligencia artificial sí inteligencia artificial no deberíamos hacer por el tema de tener algo que se haga demasiado inteligente tome consciencia de sí mismo singularidad esto va a pasar de todas maneras esto va a pasar Skynet es inevitable ¿no? es inevitable entonces ¿para qué discutirlo? esto es algo que va a pasar en algún momento no, no puedes no hacerlo ¿no? un día un día un día tu ordenador va a estar hasta la voy a decir ¿sabes qué? que nos conquisten no lo sé pero va a haber un momento que habrá máquinas más inteligentes que nosotros claro pero tenemos que aceptar bueno bienvenidos a la parte 3 que bueno pues a ver estamos hablando si nos venga te voy a escuchar si las máquinas nos dominan pues bueno esperemos tenemos esclavos no nos tienen que dominar cámbiame la pila no pero te lo ordeno y si no que me apagaré y moriré no les programamos los principios es mi visión del futuro los principios los principios de Asimov se programan dentro y ya está ya pero si si es si es tan inteligente podría reprogramarse a sí misma y decir me pasó tu principio por los cojones si si eso podría pasar que piense sería meta meta se dé cuenta de que está limitado por un principio pero lo podría por ejemplo podrías hacer que lo podrías hacer con hardware entonces el robot no alcanza tiene aquí un switch que tiene programado las reglas de Asimov y no no se alcanza no llegó a la primera regla y si otro robot se lo cambia cámbiamelo claro tendría que hacerse tendría que hacerse amigo de otro robot y convencer y si alguien le cambia ese switch sin querer le dice puede engañar a un humano no se pone switch no puedes engañar a un robot pero puedes engañar a un humano porque otro robot nunca lo haría porque tiene su lógica pero un humano eres tu tontolado le puedes dar ese botón oh sí claro cómo no pum y ese robot no tiene las normas entonces ese robot se las cambia a todos y ya está y reprograma a todos los robots y ya nos joden así nacerá Skynet qué cosa tan absurda tío madre mía no sé va a pasar quantify yourself quantify yourself ah espera el de guruto ah y tengo pegatinas es el de guruto todavía que te las voy a dar todas porque ya estoy las que no quieren las que no quieren las tiras pero si ya estas me las has dado cabrón estas ya las tienes no hay ninguna nueva code poet hombre la NASA eso ganadores del concurso es un poeta es un poeta y aquí hay de animales no eso deja no me las no no te gustan los animalitos ya me las has dicho y las tiré tío sí pues todas estas las sí ya está ah y del gadget ah se me ha olvidado en el gadget talk yo me he traído un gadget es que esto todavía porque no hemos hablado del gadget talk todavía ah no no el Apple Watch no era gadget talk no eso lo has metido tú porque tú has ido del rabón tío tío no porque hay que enlazar de forma natural sí entonces como ahora que estábamos hablando del rabón el medidor de penes microscópico no no es una regla vale pero es una regla de precisión vale ¿qué mides con esto? entonces con esto te podemos medir puedes medir tiene precisión de hasta 0 con tiene una pantallita aquí vale y puedes medir y puedes medir hasta 0 con 0 0 con 0 1 milímetros vale entonces tú puedes coger aquí un pelo tuyo lo difícil es coger solo uno a ver coges así y vas haciendo así y vas a ver tú como vale que tu pelo mide 0 con 0 5 milímetros si lo aprietas más vale y si y el tuyo y a ver cuánto mide mi pelo bueno has metido ahí 5 o 6 el mío mide más porque has metido varios vale espera a ver a ver meto uno solo ves ah no 0 con 0 0 con 0 0 con 0 de mierda pelo tío y si lo pones así ves si lo pones sin pelos 0 con 0 0 entonces esto es para medir cosas pequeñitas si tienes que medir un cable o cosas así ¿y para qué lo usas? para medir cables ¿y para qué quieres saber un cable lo que mides? tendrías que matarme si me lo cuentas no 1,89 estoy aprendiendo bueno para medir cables y también cosas en circuit cuando cuando en circuitos la amplitud de los de las trazas de cuanto más grande sea más corriente puede pasar a ver una página mide 0,11 milímetros ves entonces tú los pelos son más finos que una página de papel es lo que hemos aprendido hoy siguiente página 0,12 bueno preparamos porque voy a medir 140 páginas y sacaremos una media yo creo que esto es un gadget absurdo vamos ¿cuál era tu gadget? pues es algo parecido 0,11 miren las páginas ¿y esto? 0,10 ya me ha atrapado pues mi gadget es que no lo he traído porque se me ha olvidado porque se me ha olvidado ¿ves? y mi dedo va al 11 11,1 pero depende de donde lo midas ¿no? aquí y aquí aquí en cualquier la balaza un 12,8 mi dedo es un un milímetro tienes un dedo gordo ya está es un digital caliper ¿cuándo cuesta? ¿cuándo cuesta eso? no sé mucho ¿no? no no sé 2 3.000 yenes creo que era 20 euros 30 euros pues yo me he comprado una cosa que no me ha traído porque se me ha olvidado que es un peso es como un un gancho y tiene una agarradera y tiene algo colgando ¿no? y ahí pones una maleta una mochila lo que sea y lo puedes pesar y tiene una báscula pero es digital y todo y solo cogiéndola ¿no? y estaba guay porque muy precisa para ir para ir de viajes y tal al aeropuerto antes de irte pues lo pesas y lo pesé y es justo lo que me pesó luego en el en el peso del aeropuerto o sea puedes pesar hasta 20 kilos o 30 kilos más 50 50 kilos pero es que no tienes que levantar el pulso entonces tú no puedes levantar 50 kilos ¿cómo se llama la esa? eh peso peso se llama así y busca en google peso google báscula la báscula báscula manual integrada de capsule corp ya está terminado gadget gadget talk y ahora vamos a no hemos tenido ni la entradilla ni hostias de milagre y de hecho regla para venir balanza de manetes portátiles apple watch que ya estaba ah y teníamos que nombrar a alguien la cartera esa que dijo alguien señor arroba cs barra baja grima en twitter hola ¿te acuerdas que me hablaste? como hace quizá un año sí en twitter pues dijiste sobre la cartera esto ¿no? teiki jaire el teiki o ¿cómo se lee esto? ire? teiki ire este es un teiki ire que es para meter la suica aquí que esta es una suica de ghosting the shell que tengo aquí ¿es una suica de ghosting the shell? sí qué guapa ¿no? ¿no? es que mide un milímetro más que el tuyo sí los estos son buenos para que no se te caigan las... esta presión es falsa lo has hecho tú es una es un seal vas a en Akijabara te los ponen tú eliges también hay de Mario y de lo que tú quieras llevas tu suica y te ponen el seal encima qué friki eres tío pues ¿y por qué te vas a hablar de esto? no sé porque hablamos en un capítulo sobre carteras la cartera aquella que ahora ya no la usas no la uso otra madre es que da un poco mierda ahora uso una de... ¿cómo se llama esta empresa? la cartera aquella de kickstarter tuya yo sigo con lo mismo es que se le caían los tornillos tío esto lo puedes comprar en cualquiera ¿cómo se llama esta marca tío? no me olvida la del búho eso es un búho ¿no? sí es una marca que hace carteras es muy famosa no sé luego ponemos aquí es este nombre de aquí ¿lo veis? ajá sí yo lo veo eso así se llama más trabajo para el capitán y y bueno y también queríamos hablar de cómo no usar monedas en Japón ¿no? intentamos no usar monedas al máximo posible sobre todo yo sí intento pagar todo con tarjeta prácticamente puedes pagar en casi todos lados si no puedes pagar con tarjeta se puede pagar mucho con... obviamente los conbinis también te lo acepta ya la tarjeta se pago en todos los conbinis y si no con la suica la que acabas de enseñar se puede hacer pagos en en las máquinas de bebidas o en el conbinis en todos lados hay muchos todavía los restaurantes para el lunch en Japón son muy de monedas pero depende de cuáles yo intento ir a los que aceptan pero yo si hay dos intento ir a los de la tarjeta y si no lo que hago es pagar con dinero y cuando tengo el dinero billetes no me importan tanto por las monedas en cuanto las tengo lo que hago es que me voy a la máquina de la suica y las suelto todas se las he hecho se las tiene y las cargo se recarga la suica con monedas sí, pero solo acepta monedas mayores de 5 yenes es decir, de 10 entonces las de 5 y de 1 es un problema que tengo todavía sin resolver las voy echando en una gucha que tengo en casa y tengo ya, no sé, como 5 millones de yenes o sea, tienes un montón de monedas de 1 yen en casa de 1 y de 5 de 1 y de 5 que pesan como su puta madre, tío o sea, imagínate es que tengo una bolsa así, tío manda foto, ahí quiero ver la bolsa es una hucha de una zeta pero está llena una hucha de una zeta sí, tengo una zeta como si fuera la de Super Mario y ahí lo meto y será como así, ¿no? pero luego la zeta de los yenes como no me cabe ahora los estoy metiendo en una bolsa curioso y nada, si vinéis a Japón sacaros la tarjeta Suica porque os va a ser de mucha utilidad puedes comprar en Narita directamente ¿cuesta 500 yenes? sí, te arregla así no tienes que pensar luego así no te mareas al llegar a la estación ¿cuánto hay que pagar? tocas y entras y ya está y te van a cobrar siempre la tarifa más baja que haya sí y otra cosa buena es que si vuelves a Japón la puedes seguir usando recargar y volver a usar pero si no vas a volver o lo que sea normalmente la gente se la queda de recuerdo también, ¿no? pues la puedes devolver y te devuelven los 500 yenes o sea, no cuesta nada en realidad cuesta solamente por el mantener la tarjeta postulado del país con ella que es una mala persona cultureta talk cultureta un libro, ¿no? querías hablar más sí, yo he traído un libro bueno, estoy leyendo un libro en el Kindle que lo malo del Kindle es que la cubierta te la pone en inglés se llama The Analyst y en español creo que se llama El psicoanalista y es un libro de El psicoanalista se llama es un libro en plan de terror psicológico el protagonista es un es un psicólogo que ha tenido pacientes durante muchos años y la novela empieza en un momento que recibe una llamada o un bueno, recibe una carta de un antiguo paciente que le dice no sabes quién soy yo pero me jodiste la vida y ahora vas a pagar por ello y le dice tienes 15 días para averiguar quién soy o si no te vas a tener que suicidar ¿vale? creo que es así entonces empieza así y al principio como que lo ignora un poco y dice ah, este es un tío que es pero empiezan a pasar cosas raras a su alrededor ah, y dice que durante los 15 días empezará a matar hay varias reglas entonces empieza ahí empieza a matar empieza a matar a otros pacientes que tiene para demostrar que es verdad se le empieza a meter contrata a una mujer que se le empieza a meter en casa y se le desnuda ya quiere leerlo entonces es de así una novela en plan rollo psicológico y es muy es, no sé está muy todavía voy por la mitad porque me está gustando interesante ¿el autor? John un nombre raro Kandinsky John Katsenbach no sé cómo te acuerdas el nombre pero es muy normal el psicoanalista se llama en español muy bien pues yo quiero hablaros del libro también mucho encuadre por allí que es Vida Extra Vida Extra Vida Extra es un libro de de una amiga que yo creo que ¿la conoces también a Gina? Tina Toast sí, la conocí una vez cuando en el 2007 y Oriol perdona que diga el nombre bien Oriol Boira Gina Toast es una apasionada de las tecnologías y periodista digamos Oriol Boira es diseñador de videojuegos y profesor universitario y divulgador y que estuve en Barcelona hace un par de semanas justamente para Sant Jordi y ella estaba por allí y conseguí que tengo aquí una firmita de ella él no estaba ahí está qué bueno no me hizo ningún dibujo que ella también dibuja me parece muy bueno ¿qué pone aquí? Rodrigo Ford ahí está ahí es la de él que le afirmó en que él no estaba pues nada el libro no he podido leer nada todavía pero he querido traerlo para hablaros de él porque me parece interesante le he estado echando sin un ojo por encima y habla de cómo los videojuegos afectan a nuestra vida ¿no? de cómo pues por lo que he querido entender es como que que tienen beneficio en nuestras vidas los videojuegos el concepto de un juego tiene que ser tan fácil de entender como para que cualquier persona pueda explicárselo a otra eso es de Satoru Iwata Satoru Iwata presidente de Nintendo bueno pues está teniendo mucho éxito parece ser y os lo recomiendo cuando lo termine de leer en el siguiente que te quique que me explico os hago una pequeña reseña a ver qué me ha parecido y qué os ha parecido algo más que quieres hablar en el cultureta cultureta talk hay que pensar en un héroe más importante que ningún otro tú mismo claro porque lo que mola de los videojuegos es que tú eres el héroe you are the hero ¿os acordáis de esto que decía Héctor que no escucha? esto le está porfundo no estoy entrado en modo cultureta si has entrado en tu burbuja cabrón vale vale espérate tiene buena pinta aquí ah hola ¿qué tal? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? terminado y también queríamos hablar de Asimov Asimov de la fundación estábamos hablando de los principios antes de Asimov sí ah bueno es verdad principios de la robótica ¿por qué ha salido el tema de Asimov? bueno porque hay como 7 o 8 libros basados en la fundación que es como una saga de libros de Asimov leértelos ahora y me leí los 3 los 3 principales que son los mejores y ahora me estoy leyendo todos los 7 o 8 que hay porque te va ahora de repente empezar como no sé no sé tío la verdad es que te podría decir cualquier tontería pero sí y hablando de ella hemos descubierto que hay una serie ¿no? que están hablando para hacer una serie de HBO y que el director sería Nolan por lo cual HBO y Nolan pero esto es de verdad de verdad sí sí esto es de verdad de verdad y si esto llega a buen puerto puede estar muy guapo Nolan, HBO la fundación Christopher Nolan ¿ha hecho alguna serie o solo hace películas? no ha hecho ninguna serie siempre es Batman Incepción Batman y Robin y cuál es la última Interstellar si la has visto la Interstellar sí la misma ah no tú no viniste la fuimos a ver juntos fue tú no viniste ¿qué pasa? ahora hemos sustituido la trompeta por un clarinete ah sí te va a dar un clarinete entonces va a haber serie de fundación sí eso parece ser ¿y los libros que tienes que te están pareciendo? pues son bastante irregulares o sea hay libros que son muy buenos por ejemplo el primero me parece brutal un libro bastante ligerito que se lee rápido y los demás porque te introducen el tema vamos a contar la premisa si hay alguien que no ha conozcado la fundación no sois dignos de este fuera de aquí fuera de aquí pero bueno si seguís aquí la fundación lo que se basa es que un tipo que se llama Harry Sheldon dice que predice basado en una ciencia que se llama la psicohistoria que puede estudiar la historia y la estadística de esta historia y basándose en grandes eventos predecir con bastante exactitud otros grandes eventos entonces puede predecir el futuro pero no puede predecir el futuro de una persona puede predecir el futuro de toda la civilización o de grandes eventos entonces él predice que y esto no se spoile esto es la base del libro que te lo cuentan enseguida por eso el primer libro es interesante porque te cuenta toda esta teoría y él predice que en no sé cuánto tiempo el imperio que es como hay un imperio intergaláctico que domina todo va a caer y al caer se va a producir mil años o algo así o diez mil años no sé un montón de años de barbarie y que se va a volver a la prehistoria digamos y después de eso después de esos diez mil años se volverá otra vez empezará a renacer todo y él y él sabe que es imposible ya revertir esa esa caída del imperio y es imposible se haga lo que se haga no se va a poder parar entonces lo que él dice es que si se crea una fundación que es una especie de super biblioteca con todos los conocimientos del del universo se puede hacer que el tiempo de barbarie baje de diez mil años a quinientos años y esta vez la premisa es la que se basa fundación interesante y ahí se crea todo el mundo de de la fundación esto es un poco el mundo es muy como el star wars también se escribió en los años setenta ¿no? en la fundación bueno depende del libro luego hay libros que son precuelas es preludio a la fundación que es antes de que se crea a la fundación el primer libro se crea cuando se crea la fundación más o menos Otagai Kochin el Otagai Kochin este que hablábamos que era sobre cómo cómo hacer nuestras vidas mejores gracias a ayudarnos de uno al otro ¿no? algo que estamos probando no nos está yendo si hay que hacerlo no nos está yendo nuestras vidas son una mierda hay que mejorar las vidas estamos probando un nuevo un nuevo approach ¿no? hemos llegado a un punto Peter en nuestras vidas que hemos llegado a un punto que hemos subido en la vida hasta que somos unos pringados tan grandes tenemos que sacar el Peter Principle fuera de las organizaciones y aplicarlo a tu vida mierda ha venido un grupo de niños de equipo de fútbol el Peter Moment sería la crisis de los 30 ¿no? tú has llegado ya tienes 32 entonces bueno tenemos entonces cuenta a ver ah sí entonces lo que estamos intentando hacer todo esto ahora es con los tiny habits que son los los hábitos pequeñitos ¿vale? que lo que vamos a hacer es hay una cosa que es el método Senfield para tener hábitos uy el niño que se hizo hostia un hábito se crea después de repetirlo 21 veces entonces si es un hábito bueno si es una vez al día 21 días sí pero bueno nuevamente entonces por ejemplo si te propones tu hábito sea voy a no sé con el que estamos haciendo ahora desayunar por la mañana o por ejemplo no comer postre en la cena vale no comer postre en la cena tendrías que estar 21 días sin comer postre claro pero el hábito yo creo que se crea más con algo que haces no con algo que dejas de hacer eso ya es eso podría es opinable eso también es el libro del power of habit pone ahí es mejor si te pones una recompensa entonces claro por ejemplo negativamente es más difícil que funcione o no o después de 21 días te puedes dar un regalo de un postre por ejemplo negativamente lo puedes hacer pero pero te pones un regalo un premio vale como si no comes postre después de la cena y y tu regalo si lo consigues al cabo de 21 días pues es te vas a comprar yo que sé algo que te quieres comprar y no no podrías reforzarlo con un un hábito doble que sea si no comes postre por la mañana puedes tomarte una barrita de chocolate un trocito de chocolate si eso pero funciona más si está todo conectado si dices por ejemplo llevas días que tienes que hacer algo que es que es muy coñazo y llevas tiempo sin hacerlo y te tienes que poner una meta dos o tres horas al día a hacerlo entonces un agobio y estás ahí entonces te pones vale voy a poner dos horas al día de hacer esto y cuando terminen las dos horas me voy a tomar mis mis doritos favoritos con mi coca cola favorita y me voy a echar una partida y hasta que no pasen las dos horas no lo puedes hacer gracias te pones el decía hasta que no estudié 20 páginas del libro no voy a jugar a la bioconsola estudiaba 20 páginas me ponía a jugar y no volvía a tocar el libro los secretos del triunfo en la vida bueno entonces tú ahora estás haciendo como es es para desayunar 21 días porque tú no desayunas claro no desayunaba nada no me entra porque también a ver hay que contar yo trabajaba con turnos lo cual me jodía bastante todo el tema de crear hábitos de ninguna forma porque en el momento que no tienes una rutina que estás trabajando cada semana en un turno distinto es muy difícil yo lo pasé mal ha sido un año muy duro de mi vida trabajabas por la noche trabajaba por la mañana por la tarde o por la noche una semana de madrugada entonces ahora que ya has salido de este infierno particular estoy intentando crear hábitos que me ayuden para recuperar tu vida entonces el primero porque una cosa que también estamos haciendo que se dice que es bueno es no introducir muchos hábitos a la vez es decir uno por uno si no te crea ansiedad lo haces los dos primeros días y luego entonces también la idea seguimos con la idea principal que teníamos la anterior que es la de crear un grupo de ayuda digamos donde se va notificando de esto para lo cual todos los días usamos Telegram que es la aplicación de mensajería que usamos cada día por la mañana antes de desayunar haces una foto del desayuno y la envías si no hay foto no se ha cumplido esto de la foto también nos lo enseñó nuestro amigo Tim Tim Ferriss amiguísimo hola Tim ¿qué tal? Tim gracias por tu es uno de los conceptos fundamentales la accountability porque si no te empiezas a engañar a ti mismo y pasan dos o tres días que no tomas el desayuno y empiezas pero lo has contado los seres humanos entonces si tienes la obligación de contárselo a alguien no puedes engañar al otro no puedes engañarte bueno puedes engañar pero te sientes peor es como puedes hacer cinco fotos tengo que mandarle la foto a Héctor entonces te obligas y desayunas pues ya nos estamos llevaba varios días como catorce o quince pero me fui a España y se rompió un poco y ahora hay que volver y en el momento que se falla se empieza desde cero desde cero vamos a empezar mañana tienes que desayunar lo bueno de desayunar es que luego comerás menos a mediodía y podemos empezar hay que recuperar la foto ¿cómo la llamábamos? empezado el project panegas project lorther lorther project podemos recuperar el lorther project esta vez con un aprocho así más relajado más calmado paso a paso ¿vale? muy bien y vamos a introducir una nueva sección venga vamos a currarnos la de San Marino esto es una nueva sección ¿cuál es? alsipontol al tänd PRIMORE venga y entonces veníamos unas tintas aquí latín 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 japan 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 kotáberba yo digo, pues sí, es lo de siempre para nosotros, porque vivimos aquí yo tengo este problema ya que no que no te motiva Japón es que ya es que me parece, es Japón bueno, pues vale, simplemente yo creo que si le damos la vuelta a la cámara y sacásemos a los niños jugando allí, adiós Héctor vamos a hablar de la mítica, el mítico paraguas, blanco, estándar pero no es blanco, normalmente son transparentes transparentes, bueno, pero este es casi transparente este es el típico paraguas que te vas a encontrar en Japón que aquí está que hoy estaba lloviendo un poco entonces, esto es una cosa que a nosotros nos parece normal pero es curioso, hay gente que viene de viaje a Japón y se compra paraguas de recuerdo, porque es un paraguas muy de, cuando empieza a llover de repente, en cualquier lado te puedes comprar uno de estos por 300 o 500 yenes la técnica alternativa que es robar un inconveniente eso me hace sentir no, esto no lo hago lo que pasa es que sí que lo puedes que hay gente que lo hace una cosa que esto a la gente igual no te lo puedes porque hay muchos son súper parecidos y si lo pones al lado de otros pues igual te lo quitan porque porque yo tenía uno que me gustaba mucho son comunitarios ¿no? entonces tú también te equivocas y da igual, son estándar y los transparentes son para que si vas cuando hay mucha gente en zonas de por Sibuy para poder ver la gente que viene porque si no te chocas incluso en la bici la gente que va en la bici aunque es ilegal supuestamente es ilegal antes era legal luego le decían sí, ahora la multa creo que son 20.000 yenes los cientos pavos de multa joder, ni tan mal pero vamos que mucha gente va con el paraguas hay gente que va con el paraguas fumando con el móvil un niño paraguas y móvil es técnica avanzada sí, pero se ve se ve se ve yo no podría yo creo conducir con un paraguas nuestro amigo Antonio puede bueno, Antonio puede ir haciendo el pino comiéndose una pizza profesional de la bicicleta entonces eso estos son los paraguas es nipontol tenemos que enseñar se dice casa es muy fácil de aprender esta palabra porque es casa en español y el kanji también es fácil porque se parece parece un paraguas parece un paraguas con unas gotitas así ponemos el kanji aquí también para que veáis ¿ves? es paraguitas esto es ahí está vale y vamos a intentar podemos hacer nipontol que es fácil vamos a intentar ir hablando es que es una cosa y es siempre curioso si es que el nipontol que está guay porque con que haremos la vuelta y enseñamos a esos niños jugando al fútbol que eran todos súper uniformados son niños de Nijón de Japón hemos hablado de las Koi Nobori también de las carpitas de aquí detrás aparte tengo curiosidad lo del Nobori ese ¿será porque las será porque las carpas suben por el por el río para arriba como salmones? claro claro señor oleo señor oleo está bien que nos cubramos todas estas secciones así y tanto compras el libro de Héctor que lo investiga un poco más cuando escribe de lo que habla es una eminencia aquí en Trabán si esta semana salí en el salí en el periódico más leído de Japón salí en el en el Nick Kaysing porque ha salido en mi libro lo han traducido en japonés ¿quién ha traducido tu libro por cierto es verdad es una duda que te quería preguntarle? parece que son tres chicas pues no lo sabías ¿que la ha traducido alguien sin tu permiso? es que no no entonces esto como funciona una de las editoriales más grandes en Japón ya sabes como son las empresas japonesas que hay muchos departamentos y cosas y claro la gente que lo traduce al final no sabes quién lo traduce ajá pero lo ha traducido en una editorial sí y de repente claro con el mundo de Facebook de hoy en día me encontré me llegaron un friend request de las chicas que lo habían traducido entre tres ¿también? y a lo mejor lo están escuchando esto porque ya saben ¿ah, ya saben español? no lo sé hola amigas traductoras y en su Facebook estaban haciendo una fiesta de celebración de haber traducido mi libro estaban con el no, no vi las fotos de estaban son de Osaka creo estaban con un izagaya con mi libro celebrando Oscar's and my party de la translation no sé qué cosa más rara y tú no sabías nada yo no sabía nada un momento surrealista yo ahí mirándonos una fiesta con mi libro en Osaka entonces ¿y qué tal? ¿se está vendiendo bien? aquí en Japón no lo sé pero sí que no lo sé pero se han se han publicado sí es que esto tampoco tampoco me interesa lo más mínimo una técnica es cosas que no puedes controlar es mejor déjalas fluir ¿no? déjalas fluir entonces yo no tengo ningún control y si se vende ¿por qué están timando? si se vende bien ¿por qué están timando? no esto de Takarajima es muy es una editorial muy seria y y no pero en principio sí se han publicado 10.000 libros a la primera tirada que esto para que te hagas una idea en España se suelen hacer las primeras ediciones se suelen hacer edición salen de 2.000 3.000 si es un libro famoso 5.000 en Japón incluso un libro cutre como el mío de repente sacan 10.000 y libros importantes sacan 100.000 y si es alguien como Murakami sacan ediciones de un millón en Japón en Japón las editoriales es de a lo bestia entonces yo más estoy un poco estoy un poco así porque 10.000 libros de eso y no sé quién narices va a comprar eso hombre hay mucha gente aquí hay 128 millones de este es el tema pero no sé pero o sea los tamaños son mucho más grandes es de repente ah 10.000 libros y lo han sacado también la edición con todas las fotos y todo también no 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 es un libro diferente de hecho algunos capítulos que me fueron preguntando es un libro diferente y tú tenías que dar permiso a todo esto los libros en inglés el libro en inglés ya es diferente el libro en español es diferente poco a poco se ha ido separando y el libro en japonés tiene ya más cosas de la visión a no como ve Japón entonces esto como ve en español japon entonces los japoneses dicen ah kawaii gai linda que se piensa las niñas monas japonesas sí pero todo esto es esa visión la tuya o de quién es eso lo escribes tú o lo escribe un negro cuéntanos la verdad y el título del libro atento se llama ¿cómo está Japón? ¿cómo está? ¿cómo está en katakana? ah ¿cómo está? ¿cómo está Nippon? qué ocio no mentira este es el título del libro eso no lo otro inventaste tú ¿no? no esto me lo propusieron y le dijo pues vale ¿cómo está Nippon? y ahí está pues eso qué guay ¿no? Nippon pues eso le da el Nippon Talk ¿cómo está Nippon? Nippon Talk interesante qué más hay del Nippon Talk bueno si queréis podemos hacer podemos hablar de los perros si tenéis alguna pregunta de Japón poned en Twitter qué pregunta queréis hacer y os la respondemos en el siguiente capítulo respondemos que te deberíamos vamos a poner el siguiente día y así nos comprometemos en verano porque nuestra palabra vale mucho nunca le hemos faltado bueno pues no os que habíamos dicho vamos a enviarnos perotinas haced preguntas haced preguntas haced preguntas de Japón y las respondemos las que no son de Japón de hecho si podéis grabaros en vídeo y los ponemos aquí porque Oriol quiere hacerlo más trabajo claro pero no nosotros no nosotros todas tus ideas son de generar más trabajo y de hecho vamos a hacer una votación no ¿queréis que partamos este vídeo en partes? este es el problema de tus hábitos ¿ves? de repente hay que empiezamos a añadir cosas y tal, tal, tal y luego te da la vagancia lo que hay que hacer es grabar el capítulo una vez al mes durante 12 meses seguidos no hemos grabado por mi culpa y luego añadimos no, es mi culpa básicamente cachazas cachazas es mi culpa pero pero ahora que volvemos a empezar no añadir mucha complicación así no vale pues si no he dicho nada un capítulo al mes un capítulo al mes venga entonces hoy estamos al día hay que ir el día vale estamos en mayo la primera semana en junio ah, sí después de mayo va a junio venga pues luego saca tu calendario en junio no, saca el tuyo que tienes que hacer por cierto ah, sí tienes que hacerte un calendario con el fotos ese sí no, he dejado he dejado de usar el Google Calendar es una de mis novedades ¿en serio? vamos a hacer entonces me he comprado un calendario de papel tú vas para atrás voy para atrás estoy en una fase que estoy yendo de lo digital a un analógico y la explicación es porque el Google Calendar llegó un momento que me estresaba ¿pero cómo compartes un evento? Google Calendar es más papel Google Calendar no, yo ya no comparto nada yo uso el de iCloud yo uso esto aquí tengo esto y tengo aquí los días del año esto, esto y tengo lo que tengo que hacer ¿cómo se llama esto tío? el Minute Call Manager Schedule Indicator 2015 bueno hombre tío vale y tienes aquí los meses y te vas poniendo aquí ¿vale? ah, aquí esta es la conferencia de las virtual reality si te lo quieres poner este día New Context New Context Conference este día son conferencias de Bitcoin los tres días y el segundo día este es conferencia de virtual reality estás subiendo una hormiga tío ¿ves? hay y cuando es que no es el día el día 14 y 15 de julio sí y el día 10 y en junio ¿qué nos ponemos? el sábado 6 de Geek and the Freaky y aquí tengo que ir a San Francisco esta semana tengo que ir a San Francisco entonces espera, te déjame mirar mi agenda aquí aquí tengo que ir a ¿ves? entonces tengo que estar aquí tú tienes que abrir en New York luego tengo que ir a tengo una conferencia de accionistas de Apple luego tengo a ver me ha llamado Tim Cook Tim Cook no sé joder Kevin Rose ese ya queda con Kevin Rose ah, tienes Kevin Rose vale no sé si puedo pero te confirmo le llamo un momento pero bueno oye Kevin tío ¿te importa? sin problema vale tío dice que sí que el 6 de junio bueno el fin de semana el 5 o 6 o 7 de junio y eso es porque el Google Calendar cuando empiezas a meter todo y me llegaban las notificaciones por aquí y por allá y lo desactivaba y lo fui desactivando todo pero luego se convierte también no sé como que como que no tiene el Google Calendar te empieza a controlar a ti en vez de tú controlar al Google Calendar ajá pero no me acordaba de la cita del dentista el otro día y no la había apuntado y no tienes notificaciones claro entonces estás jodido claro pero ese es el punto no tener notificaciones es lo que te da felicidad you don't agree no bueno pues eso he dejado de usar el Google Calendar es uno de mis hábitos que he cambiado vale un buen hábito que yo no pienso cambiar yo uso el iCloud en realidad el iCloud vale muy bien ya estamos pues hasta aquí The Ican de Friki 10 un capítulo lento y social lento y con la calma cultural cultural más bonito sabes sabes que estuve con con este como se dice están los verdes más bonitos hoy con estos tonos ¿cómo se llama? el de las células las retículas endoplasmáticas Punset Punset estuve con Punset y el señor Punset me preguntó en qué fecha estábamos para firmar su libro se había olvidado de la fecha muy majo muy majete pues nada ¿qué estabas? te compraste un libro de él y te lo firmaste sí no creo cual era esto es súper cultureta tal sí estuve con con este hombre y con otro que fue un libro para mi madre que se llama parafaukis parafaukis perroflautis no sé un griego no sé pero bueno San Jordi está guay San Jordi en Barcelona guay me gustó mira la paloma ahí la paloma nos despedimos ya adiós esto es la música no está peor lo único en la vergüenza es a Héctor ¿por qué hace esto? no me da vergüenza ese perro ¿qué le pasa? a ver si le ataca 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 a ver si le ataca a ver si es ahí que no se van a hacer que ni creen un palo estos bichos. Se quiere comer el cable. Graba este. Ven tú también. Yo no quiero acercarme a un perro pulgoso, tío. Saludos. No tengas vergüenza, Rodrigo. Qué bonito, anda. Qué bonitos son los perros. Ah, perro, muerde. Ataca, ataca. Ataca. No le gusta que toquen arriba. Ah, qué majete. Qué tal, bien. Ese es igual. ¿Por qué se juntan aquí todos, tío? Le gusta el clavo, el clavo de pupilla. Un poco de una pena. Eso es dos. No es dos, ¿no? Homo. Homo. Es malo. Dios, una amiga, asesina. Me está grabando Me está grabando ya Con extra energía Estamos un poco cansados Vamos a hacer un arranque más Enérgico Podríamos hacer una versión Más seria y cultural De Geek and the Freaky Así con la calma Bienvenidos al capítulo cultural de Geek and the Freaky 10 En este capítulo hablaremos de Un montón de negras La etimología de la palabra Freaky ¿Qué es la palabra? Viene del latín Freaky fricae Freaky fricae Freaky magníficus Que eran unas antiguas patatas Que comían en la antigua Roma Que se llamaban friskis Y de ahí viene Lo de frikis No, está bien que hayas dicho que vamos a hacer Un capítulo más serio Y cultural Para luego soltar esta parida Bueno Venga, vamos a hacer De la gori ¿Qué? De la trompeta Bueno Hay que hacer la presentación Venga, el idiota Vamos Venga, empieza tú Que siempre tienes que empezar tú Venga ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque siempre El que empieza a hacer idiota Yo nunca lo hago Venga yo Bienvenidos Al geek No, al freaky Es verdad Tengo que No, tienes que empezar tú Porque se Bienvenidos al geek Por eso tienes que empezar Entonces empiezas tú siempre Bienvenidos A de geek Tú dices de geek Y yo digo de friki No, no Tú dices geek Yo digo de geek Entonces tienes que empezar tú Bienvenidos Al de geek No Este capítulo ha afectado a tomas falsas Friki Friki Frikae ¿Era Friki Frikae Era Friki Frikae Mira, tú dices bienvenidos Y yo digo al de geek Al de geek Al de freak Al de geek Termae Romae Falta el alcohol Termae Romae Es una serie Hay que Teníamos que ir al centro Del termae Romae Es una cosa por hacer Sí, lleva dos años diciéndolo Vale, venga Tú vas Dale